Hoy, 9 de febrero del 2015, bienvenidos a una nueva edición de ByteNews que hoy nos acerca los siguientes titulares. Rojas extiende la racha del Movistar Team en Qatar. ByteZona estará en la presentación del Cross Team. Buena actuación del ByteZona Team en la crono de Santagueda. Siempre visible con Endura Luminite. El murciano suma la cuarta victoria del Movistar Team en 2015 con un sprint prodigioso en Salim Vis y se viste con el primer maillot dorado del líder del Tour de Qatar. José Joaquín Rojas ha aprovechado este domingo una llegada masiva sin dominadores para estrenar su casillero del 2015 y prolongar el magnífico inicio de temporada del Movistar Team. El murciano es el primer líder del 14 Tour de Qatar al imponerse sin oposición en los casi 300 metros que duró su arrancada por delante de Bunen, de Mar y Sagan en una jornada donde el viento frontal fue el gran protagonista y estuvo a punto de convertir el sprint en una cabalgada nocturna. Desafiando a los elementos, un equipo de ByteZona se desplazará a Polonia para asistir a la presentación del Cross Team el próximo martes en Varsovia y darnos información de primera mano de todas las novedades del Cross Team que contará este año en sus filas con la campeona del mundo Maya acompañada de Bartolomé, Ana y Cornel. Un equipo de alto nivel que aspira a todo en las carreras internacionales. La cronoescalada a Santagueda, una pequeña fiesta del ciclismo, reunió a unos cuantos entusiastas de las dos ruedas el pasado sábado con la intención de pasárselo bien sufriendo. Sí, sufriendo porque aunque el ambiente era festivo, los 1.100 metros de subida son durísimos con tramos de hasta el 30% de desnivel. La victoria fue para Iván Santurde, que repetía triunfo con un tiempo de 4'43 tras el Binguel de la Peña y el corredor de ByteZona Team 10 a Riola III. En categoría femenina la victoria también fue para ByteZona con una Mónica Carrascosa disfrazada para la ocasión, seguida de la ganadora en 2014, Sior Chavilla. El mejor disfraz fue para un valiente Iván Rojo que subió sin mallot a pesar del frío y tirando de su cuadriga. Endura ha sacado la línea Luminite, una gama especial preparada para una seguridad realmente efectiva en esos días en los que la noche nos sorprende o simplemente queremos disfrutar de ellas sin correr el peligro de ser atropellados. Confeccionadas con costuras totalmente selladas, compactas, membranas de 2,5 láminas, impermeables y además transpirables, con detalles destacados, reflectantes de seguridad, visibles desde todos los ángulos en los 360 grados. También piezas integradas en bolsillos posteriores con bombillas LED con tres diferentes tipos de destellos de luz y velcro con reflectante en los ajustes de los puños, entre otras. Hasta aquí las noticias de hoy, solo me queda despedirme y recordaros que os volveremos a acercar toda la actualidad del mundo de las dos ruedas en una nueva edición de Bainews, aquí en Bainzona y en Beoplanet.com. Que paséis un buen día y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!